Estoy como está súper nerviosa, ¡qué emoción! A Marta, Johnny y conocer a Luca, pero ya os digo que por ahora no puedo decir nada. ¡Buenos días, churris! Hoy es un día muy, muy guay porque voy a ver a Marta, Johnny y a conocer a Luca. ¡Hola! Estoy súper contenta, súper súper contenta, porque claro, no he podido verles cuando he ido ahora a Madrid. Me quería volver a Jersey o sí para poder verles hoy. Y nada, me voy a duchar, estoy viendo qué me pongo, me voy a duchar y lavarme el pelo y esas cosas, arreglarme y me voy. Vale, churris, ya me he duchado y me he lavado el pelo y me he puesto todos los productos del pelo. A veces me da como mucha pereja hacer toda la rutina del pelo, pero merece la pena. Y me voy a lavar la cara y esas cosas, hacer la rutina de beauty. Ya sabéis que estoy usando los productos de Yepoda, sigo encantada. Muchísimas de vosotras me estáis escribiendo por Instagram preguntándome que qué tal voy, o que algunas las habéis comprado y estáis súper contentas, o que si aún tengo código descuento. Voy a empezar con el bálsamo limpiador, The Calm Balm, lo cojo con esta cosita, de aquí, esta espatulita, y me lo aplico en la mano, es eso, como un bálsamo, y lo derrito así en las manos. Lo uso tanto de mañana como de noche, pero por la noche me encanta, porque es como que siento que me limpia de todo el día. Voy a poner esto, simplemente para lavarme la cara. Y ahora, con agua caliente, mojo esta toalla chiquitita con la cara, y... Y eso te abre los poros, tiene que ser con agua caliente. Y luego pues retiro el bálsamo. De verdad, Churis, no sé qué he hecho toda mi vida sin la limpieza de los pasos. Es una maravilla. Pues eso, para las que me estáis preguntando que mi código descuento de Yepoda ha caducado, que ya no os sirve, me han dado uno nuevo, un súper código descuento para el Black Friday. Y lo mejor de todo es que lo podéis usar desde ya, que ya está activo. Vale, y para las que no lo sepáis, que es que estoy aquí hablando de mi rutina de belleza y de los productos de Yepoda, y a lo mejor no habéis visto mis vídeos anteriores donde os hablaba de ellos. Yepoda es una marca de cosmética coreana y sus productos están hechos con ingredientes naturales. Y llevo usando los productos desde septiembre, al volver de las vacaciones, me mandaron todo su kit y los estoy usando desde entonces y soy encantada. O sea, no paro de hablar de ellos y creo que os he dado la data con sus productos y cómo está mi piel. Después de usar sus productos, o sea, estoy feliz. Nada, y como varias me habéis estado preguntando por el código descuento, que ya no estaba activo, que ya no os funcionaba, me han dado un nuevo código descuento para esta semana del Black Friday, pero solo va a estar activo esta semana. Y aparte de eso, cada día, de todas las compras que se hagan cada día, van a sortear un vale de 250 euros a uno de sus compradores. Y ahora el siguiente paso, que es el limpiador en espuma. Y es de Bubble Double y también me encanta, es súper suave con la piel. Y mira... Este también lo uso por la mañana y por la noche. Y tiene ácido salicílico y granadina. Es una maravilla, Churris, cómo se queda la cara de limpia. Es que todavía sigo alucinando. Y ahora dejo que el tónico se absorba. Y me voy a secar el pelo porque si no... Porque si no, no se me seca como quiero. Ya me he secado el pelo. Listo. Poco a poco va creciendo. Voy a seguir. Me voy a poner ahora el serum. Ahora me voy a poner la hidratante, Churris, que es de Make My Day Cream. Y esta también, tanto esta como la de noche, me encantan. Hay una diferente para la noche, que es lila y esta es verde. Y es anti-aging, súper hidratante y protege la piel. Y huele de maravilla. Es que me encanta como huele. Churris, es un gustazo. Estoy intentando no olvidarme nunca del escote ni del cuello. Y ya está. Lista. Y ya está, Churris, lista para el día. Con la piel hidratada. Y limpia. Y me voy a desayunar, que tengo un hambre que me muero. Voy de camino al centro. A ver a Marta, a Johnny y a Luca. Después de dos años. Desde 2019. Menos mal que existen los teléfonos. Obviamente hemos seguido hablando y manteniendo la amistad estos años. Pero el COVID, pues eso. Hace que no haya visto a la mayoría de mis amigos desde 2019. Y nada. Tenía una mañana un poco movidita. Y no en el mejor sentido. Un poco estresante. Con cosas de trabajo que tenía que dejar terminadas hoy. Porque al haber estado 5, 4 o 5 días fuera. Pues tenía que dejar cosas mandadas y hechas hoy. Y ha sido una mañana un poco estresante. Pero bueno, ya voy de camino. A verles. Y a pasar un día guay. Chulis, estoy de los nervios. Voy a llegar ahí en 2 minutos, 3 minutos. Bueno, al ritmo que voy, que voy andando como una loca. Estoy como está súper nerviosa. ¡Qué emoción! Nos hemos mandado la localización la una a la otra y se van juntando ahí cuando la mandáis por WhatsApp. ¡Qué emoción! ¡Ah! ¡Lo acabo de ver! Me voy a matar a alguien Me iba a tirar por las escaleras Directamente ¿Qué te pasa? Mami te ayuda, ¿vale? Mami te ayuda No sale Un smoothie en picadili Buenos días, buenos tardes Hola, Luka Churis, oficialmente Ya estoy con ellos Luka está comiendo, pobrecito Que lo hemos hecho esperar mientras pagábamos Y está disfrutando el brócoli Casi tanto como yo Hemos venido a comer algo aquí rápido Que tienen opciones veganas y nos aseguramos Y ahora seguimos dando vueltas Hola, hola Hola, hola Guapo Mira cómo te he mirado enamorado Vale, hemos comido churris y estamos ahora en Carnaby Street Hola, principito Marta quiere, mira, mira Qué mola, no, pero estás así como nuevo No, siempre está así Bueno, en la decoración de Carnaby Street la van cambiando Marta quiere ir a Oxford Street Así que le he dicho que vayamos por Carnaby Street Porque siempre es muy guay Porque siempre es muy guay Ya está haciéndose de noche, pero son las cuatro y pico Y estamos por Hyde Park You made it to Hyde Park before it was dark Yeah It's brighter on your camera than in Philadelphia It does, right? No, 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 no No, 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 no Es Navidad Esto me hace feliz Es de mis sitios favoritos, ya lo sabéis, churris Y el año pasado no pudimos vivirlo Ya estoy en casa, churris Me acabo de quitar el Invisalign porque me voy a tomar un batido de proteínas Me voy a tomar el de... No sé si el de vainilla Tengo aquí todos los de Huell que me mandaron No sé si os los enseñé antes de irme a España Me mandaron nuevos sabores de Huell para probar Tengo el de brownie El de fresas y crema El de plátano y el de vainilla Y son todos veganos Pero tengo el que ya os enseñé Que es el de caramelo Que lo tengo ahí arriba Pero... Creo que igual me tomo el de chocolate Brownie de chocolate Me he hecho polvo este colmillo hoy Quitándome el Invisalign para comer Con los apliques, de verdad, eh Los ataches Cuando me lo quito Siento que me los voy a cargar Y me entra el pánico Uf, como huele de... Madre Voy a tomar este Y así como hoy he bebido menos agua de lo que normalmente bebo Y aparte me apetece algo así como... Rapidito para merendar Así, pues... Doble función Esto está lleno de agua Lo podéis ver Creo que se puede ver Hay agua Y un cacito Me voy a asegurar solo un cacito, sí Ahora ponemos este Lo voy a cerrar Qué guay ha sido hoy poder ver a... A Marta, Johnny Y conocer a Luca Por favor, me he enamorado Os aseguro que es que es de los niños pequeños De los bebés Bueno, no es bebé porque tiene un año ya, ¿no? Pero bebés más simpáticos Como súper sociable desde el principio Súper sonriente Es que es para comérselo con patatas, de verdad Y ahora... Agitar bien Y listo Nos hemos parado un momento En mitad de la calle Y estaba ahí cogiéndome Haciéndome así en la pierna Y haciéndome cosquillitas Y así, y así, y así Es que me lo como, por favor Le quiero Mi sobrino Este año sí que les voy a ver más Porque con tener que ir a Madrid No ha pasado el COVID, ¿no? Pero que ya que podemos volver a viajar Y tener un poco de normalidad Y con todo lo de la boda El vestido de novia y todo Que tengo que ir a Madrid ¿Puedo abrir esto o no? Pues os voy a ver más Así que estoy súper contenta Me voy a subir A editar vlog A ver si me da tiempo Por lo menos para editarlo Para mañana O casi todo Porque mañana voy a estar Todo el día afuera Porque Mañana tengo un día Súper guay de trabajo No me veis Esperaros que ahora Os cuento Cuando llegue arriba Porque la voy a liar Si no Mañana tengo churris Un día de trabajo Buah Eso es lo que me apetece A la vez que estoy también Un poco nerviosa Pero me apetece muchísimo Tengo un shooting Para una marca Muy guay Grande No sé si puedo decir el nombre aún La verdad Porque la campaña no sale Hasta Es la campaña de primavera Hi baby Hi 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 puppy En fin Mañana tengo un shooting Para una marca Y No sé si puedo decir El nombre de la marca aún Porque Está todo Como un poco secreto Es la campaña de primavera Y Y no saldrá Pues eso Hasta 2022 Pero mañana es el shooting Y estoy súper emocionada De churris Pero Uff Muy guay O sea Es como uno de estos momentos Que dices Pellizcame Me tengo que pellizcar Pues Eso O sea Estoy todo el día Pellizcándome Diciendo O sea Muy fuerte Es real Es real O sea Flipo 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 Y vamos a estar Cuatro Creadores de contenido Cuatro chicas De aquí de Londres Y Estoy Ultra emocionada Pero eso Voy a estar Todo el día afuera Y no sé Cuánto podré grabar Porque Porque aún está todo Como súper secreto Y hasta que no salga la campaña Pues no se puede compartir mucho Entonces mañana preguntaré A ver qué puedo compartir Qué puedo contar Si puedo compartir algo Si puedo contar algo Si puedo decir la marca O lo que sea Pero Ya os digo que por ahora No puedo decir nada Uy 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 Voy a agarrar A hacer la cena Aunque la verdad Churris El tema Inquistaline hoy Me está Me está molestando No voy a mentir Pero Estoy hablando con muchas de vosotras Que lo lleváis O lo habéis llevado Y me estáis diciendo Que los primeros días Siempre de nuevo alineador Y este es el primero Siempre son como más complicados Hasta que luego ya se te Te acostumbras Y sobre todo Supongo que el primero Por ejemplo Ayer No estaba muy molesta Con el primero Y yo pensaba Bueno no noto mucho Pero esa mañana Cuando me he levantado Después de ya tenerlo Un día entero completo Y era la primera noche Que dormía con Invisaline Ya sí que lo he notado Y yo ya noto la presión Lo noto Entonces por un lado Estoy contenta Porque digo Bueno está funcionando Está moviendo los dientes Pero por otro lado Digo Uff No puedo Hay momentos en el día En el que necesito Un descanso Y me lo quito Nada Unos minutos Pero como para Porque es que de verdad Es todo nuevo Todo nuevo para mí Espero acostumbrarme rápido Como me estáis diciendo Muchas de vosotras La verdad que esta tarde He estado ahí comentando Con varias de vosotras Por los mensajes de Instagram Tanto el tema de Invisaline Como temas boda Que os casáis Algunas de vosotras Este año Y Es muy guay Es como un grupo de apoyo Como un grupo de soporte En fin Voy a hacer una ensaladita Algo básico Sencillito para cenar Suri se ha hecho ensalada De espinaca, rúcula Batata Y ¿Y qué más llevaba? Alcachofas y tomate Y ya está Ah Y tofu Y ahora nada Me voy a ir a desmaquillar Lavarme los dientes Ponerme el Invisal De nuevo Y a dormir Que mañana Ya está de nuevo dentro Y ahora A hacer toda la limpieza Y por cierto Este He terminado tomándome Un paracetamol Algunas de vosotras Me estáis diciendo En plan ¿Cómo te han quitado Las muelas Y estás Tan bien? Estoy bien Pero tengo bastante molestia Y hoy me he tenido que tomar Un paracetamol Porque me han llamado De gros dentistas Que es que Esto también me encanta Porque me han llamado Hoy me llamaron Ayer dos veces Una por la mañana Y otra por la noche Para saber qué tal estaba Y Y hoy cuando me han llamado Les he contado Cómo estoy En plan Que tengo molestia Y que me duele un poco Y ahora de hecho Me duele un poco más Que esta mañana Así que voy a tomar Otro paracetamol Que es lo que me han dicho Que haga Se está quedando La cámara sin batería Así que tengo que apagarla Para poder dar unas buenas noches Porque Fran ya se ha ido a dormir Y quería terminar el vlog Así que nada Churris Me voy a dormir Voy a tomar el paracetamol Porque el dolor Me está subiendo De la mola de abajo Esta vez Ayer era de arriba Hoy era de abajo Y nada A dormir Que mañana Es un día Muy guay Buenas noches